Y vos escuchaste al mundo Para que ustedes vean que el mundo está en todos lados Acá estamos arriba de la Fragata Libertad Acá estamos buscando la fama Para esto tenemos pruebas Tenemos pruebas, mirá lo que es El buscador de fama Buscador de fama, ¿la encontraste? No, todavía no ¿La encontraste? No, todavía no ¿La encontraste? No, todavía no Listo, está Al norte, negro ¿La encontraste? ¿Para qué lado tenemos que ir? Me mando un poquito lo que va a ser mañana Lo que va a ser mañana Vamos a estar con el mundo en vivo mañana acá Y vos escuchaste al mundo Y vos ya escuchaste al mundo Y vos ya escuchaste al mundo Y vos ya escuchaste al mundo Vale Y vos ya escuchaste al mundo ¿Ya escuchaste al mundo? Y vos, ya escuchaste al mundo Y vos, ¿ya escuchaste al mundo? Y vos, ya escuchaste al mundo Música Música Y yo te digo que tú puedes odiar Y yo te digo que tú puedes amar ¿Cómo están todos los amigos del Mundo TV? Estamos a punto acá de arrancar el acústico en el canal de la música En un ratito nos vemos ahí, ¿vale? Esta canción es un poquito que el amor te llega Y que te llega cuando menos lo esperás Y te sorprende y te hace sentir cosas maravillosas Es una historia de amor, se llama Simplemente Pasó y Se Llega Y yo te digo que tú puedes amar Puesto con solo una mirada Que nos cruzamos de su llor Que su vencedor Como cerebro en la cadenada En su bolita encantada Parece lo que no se abrió Y otra vez Yo siento el aire que respiró Y otra vez Yo siento el sonido sin otra voz Y gracias a mis ojos que me hacen sentir lindo Gracias al destino que cruzó los dos caminos Gracias por estar ahí ¡Oh! Música Cuando yo menos que lo esperaba Más que por solo una mirada Que desplazamos de sol Y si me salió Como si me hubiera tocado nada Con su marita cantada Yo solo puedo ser algo de amor Y otra vez Yo siento el aire que desplazó Y otra vez Vivo al cielo y sonrío Sigo a tu voz Y gracias a mis ojos Que me hacen sentido Gracias a mi vida Que cruzó nuestros caminos Gracias por estar Amigo Gracias por estar Gracias por estar Amigo Y vos escuchaste el mundo Gracias por estar Amigo Gracias por estar